Rodrigo, muchos que criticamos a Esteban Moctezuma Barragán desde que llegó al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador por esa cercanía tóxica con Ricardo Salinas Pliego, entendemos esto como los ajedrecistas, un enroque. Por supuesto, Vicente. Mira, yo creo que la embajada, particularmente en Estados Unidos, a la par o de manera similar a lo que es la cancillería, pues ha sido vista siempre como los cargos más importantes dentro de la diplomacia mexicana, pero también hay que ser muy objetivos en este análisis, ya que no necesariamente los que han ocupado el cargo en la embajada norteamericana, pues bueno, son diplomáticos de carrera. Sin lugar a duda, yo creo que siempre es importante y por eso se preparan los miembros del Servicio Exterior Mexicano para poder ocupar este tipo de cargos y sobre todo en una administración y en una coyuntura tan importante como la que vamos a vivir en estos momentos o a partir de enero entre Joe Biden y el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que el hecho de apostar a una figura como la de Esteban Moctezuma, que para todos pues cayó de sorpresa, ya que pues no conocemos que tuviera credenciales en los términos o en temas de política exterior o en términos internacionales. Pues bueno, sí creo que de alguna manera es un operador político, ya lo mencionaba por ahí Cristian, creo que se va a enfocar y su y su enfoque será particularmente pues en el área comercial, en el tema de los negocios. Coincido completamente con eso. Sin embargo, pues vamos más allá de eso, ¿no? El tema de la relación con Estados Unidos hoy particularmente lo vemos con el tema de la implementación del T-MEC, sobre todo con el tema este de la nueva ley de las implementaciones en los temas de seguridad nacional y por supuesto que en todo lo que tiene que ver con la relación bilateral en termas de migración y todo lo que ya sabemos. Entonces, bueno, tendrá que poner especial atención el canciller, el perdón, el nuevo embajador, creo ya inclusive hoy la oposición la hemos visto manifestándose con algunos senadores de diferentes partidos, no propios de Morena, en que pues tenemos que apostar y se tiene que apostar al éxito de las credenciales de Esteban Moctezuma, porque pues es lo que ya puso el presidente. Entonces, yo lo veo más como un operador que vaya a poder llevar bien las relaciones con el gobierno, entre el gobierno norteamericano y el gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, yo creo que lo que todos debemos de desear es que las cosas se den de la mejor manera, porque de por medio tenemos millones de mexicanos que están allá viviendo, muchos mexicanos, millones que viven de las remesas que se viven en Estados Unidos y por supuesto que en los temas de seguridad, que creo yo son los temas más sensibles de nuestra relación.